Las protestas masivas de octubre del año pasado, del año 2019 en Chile, pusieron de alguna manera en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y derivaron en la convocatoria a un referéndum constitucional que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. Y esto se da en un contexto nacional en donde continúa la represión y en donde se están dando fuertes debates sobre el rumbo y la posibilidad de construir otro país con un proyecto participativo, inclusivo y democrático. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con José Robredo, él es periodista, militante de Comunes, uno de los partidos que integra el Frente Amplio. ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Luciana? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este tiempito. Bueno, en principio que nos cuentes un poco cómo es el panorama actual, por estos días en Chile y qué van a votar los y las chilenas en este plebiscito. Bueno, el panorama actual es complejo, se puede decir. Esta semana se cumple un año del estallido social, recordemos que el año pasado durante octubre, las dos primeras semanas de octubre, a partir de un alza, un tarifazo en los precios de la locomoción colectiva, metro y los buses. Los estudiantes secundarios salieron a protestar respecto de esta opción, tomándose estaciones de metro. Y bueno, el 18 de octubre estalló, literalmente estalló el país, en una manifestación popular, no vista hasta, no sé, cuando se iniciaron las protestas contra la dictadura. Y que resumió y recogió todas las demandas sociales que existen en el país. Educación, salud, trabajo, pensiones. Y donde el gobierno de Piñera califica como un gobierno de pinta autoritario y represor. Recordemos que las movilizaciones del año pasado, a principios de este año, dejaron casi 50 muertos en su primera, entre octubre y diciembre. Muertos que no tienen, salvo un par, donde hay clara o tres personas que sí, hay agentes del Estado involucrados. El resto de las personas son de causas muy poco explicadas y con muy poco avance en la justicia. No sé, fábricas que fueron incendiadas y que dentro tenían cinco o seis personas fallecidas con tiros. Pero no hay información certera al respecto. Más de 400 personas con heridas oculares graves, dos de ellas quedando ciegas por completo. Cuatro informes internacionales diciendo que en Chile había una violación sistemática de los derechos humanos. En fin, hay una serie de elementos que dejaron a este gobierno sin margen de acción para gobernar. El gobierno dejó de gobernar desde octubre. También se le sumó la pandemia, donde demostró su falta de capacidad de gobierno. Entre medio, como respuesta a este proceso, se logra un acuerdo entre los partidos, entre la institucionalidad partidaria, un acuerdo para iniciar el proceso constituyente con un plebiscito que era en abril en principio, ahora estamos a dos semanas, el 25 de octubre, donde las opciones son aprobar o rechazar la posibilidad de tener una nueva constitución y cuál es el órgano que va a llevar adelante este proceso. Una convención constitucional, que es lo más parecido a una asamblea constituyente, con todos los miembros electos popularmente, y una convención mixta, que es que la mitad son electos, la otra mitad son parlamentarios en ejercicio. Ahora, una de las cosas que también se ganó en este proceso fue que la convención constitucional, que es la electa por la ciudadanía, sea paritaria, se está peleando el que hayan escaños reservados por los pueblos indígenas, y que hay una alta representación de independientes. En términos sociales y políticos, la cosa está muy jodida, muy jodida porque el país, a partir del octubre y a partir de la pandemia, quedó claro que no era una gran máscara que se había vendido durante 30 años, de la capacidad de este país para poder tener políticas públicas en favor de su gente. Cosa que es mentira, hoy día Chile tiene casi 2 millones de desempleados, bueno, 400.000 contagiados, casi 18.000 muertos por la pandemia, y una crisis económica de la cual no tenemos certezas de que el gobierno tenga la capacidad para sacarlo, a pesar de contar con los recursos en ahorro. Hay un tema. En Chile hubo un retiro de pensiones, del 10% de las pensiones, con lo cual fue una solución para la gente. La gente también, que fue despedida o suspendida de sus trabajos, tuvo que recurrir a su seguro de cesantía. Entonces, finalmente, aquí la gente la pagó, o sea, la crisis la está pagando la gente. El Estado ha hecho muy poco, el gobierno se ha dedicado a buscar soluciones para la gran industria o por los grandes grupos económicos, pero no ha dado soluciones a la gente, a la ciudadanía, y eso hay una enorme molestia con el gobierno, porque el gobierno está en el rango entre el 10 y el 15% de apoyo, según quien cuesta, y post plebiscito, la situación se prevé aún más compleja, porque hoy, por ejemplo, se está votando una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, se ingresó una acusación constitucional contra, una especie de juicio político, contra el actual ministro del Interior por la represión, tenemos a la fuerza policial carabineros totalmente desatadas, sin control civil, entonces es un panorama, digamos que complejo, y a la vez esperanzado, porque la participación, nunca se había visto un nivel de politización en los últimos 30 años como este. Bien, ahí vos describías muy completo un panorama general de cómo está la situación en el país, y te pediría si podés sintetizar brevemente cuáles son las políticas que ha llevado durante estos últimos años Piñera y cuáles son los cambios urgentes que necesita el pueblo chileno hoy en día. Mirá, en términos de, podríamos decir que el primer gobierno Piñera fue una extensión de los gobiernos de la concertación, tenía atentes más socialdemócrata que de derecha o de centro derecha, o de derecha liberal como es la que representa Piñera. Este gobierno tenía un marcado tinte más derechista, más duro en ese sentido. Hablaba de los tiempos mejores, ese era su eslogan de campaña, que van a llegar a Chile en los tiempos mejores con reactivación, con mayor empleo y tal cosa. Ahora, ¿qué ha pasado? ha profundizado, ha buscado profundizar el proyecto neoliberal en Chile que estaba así como, que se vio en disputa con el gobierno de Chile de cierta forma, pero bueno, Chile tuvo una coalición que no lo acompañó, y, por ejemplo, iniciando una reforma al sistema de pensiones, no para, o sea, mejorando las pensiones, profundizando el sistema, una cosa aumentando básicamente las edades de jubilación y aumentando la cotización de las personas pero sin que existiese un modelo de seguridad social. Hizo, empezó a desarrollar una reforma a la, como al trabajo, ¿no? A través de mecanismos del sueldo mínimo, a través del mecanismo de seguros de empleo, donde finalmente las grandes, era proteger la inversión de las grandes empresas antes que defender los intereses de los ciudadanos. Intentó iniciar un proceso de reforma a la policía, eso hay que reconocérselo, pero quedó en el, en una suerte de buen titular que luego del asesinato de Camilo Catriyanca en noviembre del 2018 se termina de revelar que era una forma de poder cubrir un modelo que no se está interesado en mejorar. En materia de educación no hubo avances, siendo que ha sido la demanda movilizadora el último año, salud tampoco, y pensiones, la respuesta fue acceder a un inicio, una reforma de pensiones que protegiera el sistema de AFP, que hay que entender el sistema de AFP es básicamente el pilar del modelo chileno, con pensiones privadas, que tienen inversiones en el amplio espectro de la economía chilena, y que es la que se obtiene el flujo de dinero en el país. Eso básicamente fue lo que ha hecho Piñera, aparte de reprimir y dar manga ancha a lo que los agentes del Estado repriman sin ningún control por momentos. Hay una cosa, Piñera, desde octubre, el gobierno de Piñera se acabó en octubre, noviembre, en hechos prácticos. Cosa que se ha visto también durante la pandemia, como te decía antes, que finalmente la legislación iba acorde a las necesidades a lo que la gente reclamaba, y no por gestión propia, sino que era una respuesta a políticas públicas gestadas por ellos, malas, y que en el camino se fueron mejorando. Piñera técnicamente está administrando dos años de gobierno, más que gobernante. Vos recién comentabas en la primera intervención sobre la denuncia al ministro del Interior, Víctor Pérez, contamos un poquito más, los partidos de oposición en Chile en conjunto presentaron esta acusación constitucional contra el ministro del Interior, cuestionando de alguna manera su control sobre carabineros, que es una fuerza militarizada, una policía militarizada en Chile. Contanos un poco de qué se trata la denuncia y qué, en definitiva, qué cambios esperan para encarar un debate sobre el tratamiento de la seguridad en Chile, que, digo, hace años que se viene manteniendo en agenda y hace pocos días vimos un menor de edad que arrojaron de un puente, ¿no? O sea, un poco contextualizar un poco esta situación. Mira, a partir de los, a partir de, ha estado en permanente cuestionamiento lo de carabineros, no es solo del gobierno de Piñera, los gobiernos de la concertación y el último de Bachelet, siempre estuvo en cuestionamiento la policía y el tipo de policía ahora, después del 2 de octubre, esto se desató porque quedó confirmado que carabineros no tienen la formación adecuada para el control público. Carabineros, como tú dices bien, es una fuerza militar preparada militarmente para hacer labores policiales. en Chile no existe un sistema de, o sea, existe un sistema de policía nacional y es carabinero y existe un sistema de policía judicial que es la PDI que hace que tiene carácter de civil. Entonces, lo que se ha ido planteando, de hecho, frente a amplio en enero presentó una propuesta legislativa de refundar carabineros y establecer un único cuerpo policial que asumiera las labores de control público de investigación, o sea, de seguridad pública, de investigación judicial y evitar los escalafones. Carabineros, por ejemplo, tiene escalafones separados, tiene formación para el general y el, todo lo que es oficiales y todos los cuerpos oficiales se forman por otro lado con otra exigencia. se presentó esta propuesta en enero, como decía, que se llama que busca refundar carabineros, que busca desarrollar una nueva policía para Chile, para Chile, donde la formación en derechos humanos sea fundamental. Porque, claro, está el hecho del chico que votaron al río hace dos semanas, pero también tiene abuso policial en las poblaciones o villas de acá, también tienes extremado vínculo en algunos sectores con el narco, donde Carabineros deja hacer y le entrega los territorios al narco. Hay abuso de poder, claramente, en los retenes y comisarías y existe una vinculación rara con la comunidad. O sea, es la autoridad finalmente, pero una autoridad totalmente desechada y despreciada hoy en Chile. Y la oposición ha entendido este proceso y que se está uniendo para poder fortalecer este proyecto de refundar carabineros. pero en el tema del Ministerio del Interior ha sido un espacio de unión de la oposición que hemos tenido algunos problemas para ponernos de acuerdo porque algunos quieren la unión de siglas y otros queremos la unidad con un propósito y objetivos claros. Entonces, y es por eso, porque desde el Ministerio del Interior nos está cumpliendo su rol de jerárquico de control de la fuerza policial no existe autocrítica de la acción de carabineros y, peor aún, hay respaldo del accionar de carabineros. No sé, se pueden llegar a decir que actúan así porque tienen una horda de miles de personas corriendo a su alrededor, pero, o sea, buscando justificar lo injustificable y es una es una acusación que debe empezar a verse ya esta semana en el Congreso porque hoy, o sea, la semana pasada se ingresó.